Nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino, que dueñas curaban de él, doncellas del surrocino. Esa dueña quintañona, esa le escanciaba el vino. La linda reina Ginebra se lo acostaba consigo, y estando al mejor sabor, que sueño no había dormido, la reina, toda turbada, un pleito ha colmovido. ¡Lanzarote, Lanzarote! Si antes hubieras venido, no hablara el orgulloso las palabras que había dicho, que a pesar de vos, señor, se acostaría conmigo. Ya se arma Lanzarote, de gran pesar colmovido. Despídese de su amiga pregunta por el camino. Topó con el orgulloso debajo de un verdepino. Combátense de las lanzas, a las hachas han venido. Ya desmaya el orgulloso, ya cae en tierra tendido, cortárale la cabeza sin hacer ningún partido. Vuelvese para su amiga, donde fue bien recibido.